Guzmán, ¿lo sube al Trujillo? Por aquí, ¿dónde están? A ver, perdudo. Permúdes, Daniel. Tiene que entregar el Transponder. Sube al tercer perdaño. Segundo clasificado. El Coco. Gómez Górnez. Gómez. Venga, hombre. Venga, hombre. Los deportistas no fuman, hombre. Venga, arriba. Me quedo muy cuidado. Es que queréis estar más arriba para que os vean vieja que voy a ir buscando un poquito a poco. Hola. El Coco tiene que entregar el Transponder. Y el primer que ha suplicado, el piloto Canopla. ¿Dónde está? El piloto invitado, el piloto de motos. ¡Grabos! Bueno, te veremos en la próxima carrera. ¿Vendrá a la próxima? ¿Sí? Bueno, bueno. Bueno, que sube arriba. ¿Quién lo entrega? El señor Muti, presidente del Monteclú. Al tercer clasificado. Al segundo. Y al primer clasificado. Un fuerte aplauso para todos.